... Muy buenas noches y bienvenidos al Alcalde Responde. La tensión política en el Ayuntamiento de Gandía ha aumentado en estas últimas semanas a colación de diferentes asuntos que de inmediato trataremos con el primer edil de la ciudad, con Arturo Torró, al que saludamos ya. Alcalde, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias siempre a vosotros por estar aquí. A principios de mes, los medios de comunicación nos hemos hecho eco de un paso más, de un bar a palo para el PSOE de Gandía, con la acusación del exalcalde de la ciudad, de José Manuel Orengo y también de la exconcejala de Hacienda, Ana García, por presunto delito de prevaricación en la firma de créditos bancarios. Alcalde, como decíamos, un paso más de la justicia, porque pasan de imputados a acusados. Sí, bueno, nosotros ya hace más de dos años que venimos diciendo que hay irregularidades en los créditos que se firmaron en Gandía en la legislatura que gobernaba el Partido Socialista. Y hay irregularidades, se ven a las claras, porque se firmaron créditos abiertamente, tanto por la empresa pública como por el Ayuntamiento de Gandía, donde todos ellos no contaban con la tutela de la Generalitat Valenciana. La Generalitat, para que la gente lo entienda, era que tiene que autorizar que se firme o no un crédito. Así se pidieron más de 40 millones por parte del Ayuntamiento de Gandía y casi 50 por iniciativas públicas. O sea, estamos hablando de unos 100 millones de euros, 40 y algo que ahora salen, y 40 que quedan o 50 que quedan todavía, que evidentemente van a sumarse a estos. O sea, estamos hablando de un montante de 18.000 millones de las antiguas pesetas. O sea, entonces, yo creo que la gravedad es importante y yo no quiero el mal para nadie, pero por supuesto lo que no va a permitir este gobierno es que los ciudadanos que están ahí fuera sean los tontos paganos de los que vivieron la fiesta en la legislatura pasada, que todo valía y todo se podía hacer. Pues bueno, ni todo vale ni todo se puede hacer. Y nosotros, evidentemente, como gobierno tenemos que denunciarlo. ¿Para qué? Para que se declaren nulos los créditos para los que los ciudadanos no tengan que pagar esos créditos o bien solo tengan que pagar lo que es la parte neta del crédito y devolver todos los intereses que este Ayuntamiento ha pagado por unos créditos. Y evidentemente se tienen los responsables. Y los responsables, en este caso, son la justicia, la que tiene que determinar quiénes son los responsables, pero nosotros nunca, jamás, queremos que esto pase sobre ninguna persona, pero lo que se ha hecho, se ha hecho y ahí tenemos que estar. En este sentido, algunos sectores del PSOE ven un error que se haya criticado la corrupción del PP y que ahora el PSOE no predique con el ejemplo y presionan a Chimo Puig para que aparte al señor Orengo. Bueno, aquí hay dos personajes importantes. Primero, la señora Diana Morán, que ya es la secretaria general. Entonces, la señora Diana Morán, que no sé por qué está todo el día hablando de decencia, no sé por qué ha entrado en este discurso, y lo que tiene que tener claro cuando habla de decencia es que primero tiene que ver sus bancos. Y en sus bancos tiene dos imputados, los únicos dos imputados que hay en estos momentos en el Ayuntamiento de Gandía. Y segundo y más importante, tenemos que dejarle clara a la ciudadanía que deben sentirse orgullosos del Partido Popular en la ciudad de Gandía. Yo no voy a entrar en Madrid, ni voy a entrar en Valencia, ni voy a entrar en Aranjuez, ni voy a entrar en ningún lado. Voy a entrar en Gandía, que es donde estamos y donde yo soy el alcalde. Tenemos un Partido Popular que gobierna por mayoría absoluta y que tiene varios puntos que destacar. Una gestión intachable. Trabajamos día y noche y no tenemos ningún imputado ni ninguna mancha, con lo cual, ¿qué es el ejemplo de gobierno? El gobierno de Gandía. Y por eso la señora Diana lo que tiene que hacer es ya tomar medidas. Porque realmente yo soy de los que piensan que si a uno lo imputan, bueno, pues luego te pueden disimputar. Pero esto ya estamos en acusación. Entonces la señora Diana tiene que, o que deje de hablar de decencia, porque tú estás engañando a los ciudadanos de Gandía. Y el señor Chimo Puig, claro, le han tocado al niño bonito, le han tocado al señor Erengo. Los niños bonitos del señor Puig son contra mucha gente del PSOE, de la comunidad, que piensa que no es así. Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, que qué dos perlas se llevan para Valencia. Pero así y todo, bueno, pues le han tocado al señor Erengo, que es su mano derecha. Y claro, y ahora, bueno, pues ahora ve a los del PP de una forma y a los del PSOE de otra. Y entonces ya le ha dicho desde Madrid, creo que le han dicho al señor Puig, que es un listillo. Que por cierto, el señor Puig lleva más años en política que la bandera ondea en el ayuntamiento. Entonces yo creo que ya está bien. De tonterías ya está bien. Bien, el gobierno de Gandía es un gobierno intachable y así tenemos que respetarlo. Y de momento aquí solo hay un gobierno y solo hay un partido en estos momentos, y el LOC, perdón, el LOC, que no tenemos ningún imputado. Con lo cual la señora Diana, que baje un poquito los humos, que se deje ya tanta decencia, de tanto hablar de no sé qué habla, ¿vale? Y que realmente haga su trabajo, que es el que tiene que hacer, que es, si quiere limpiar, que limpie su casa primero y luego que se preocupe de las demás. Alcalde, y de un asunto polémico a otro no menos, el del crucero de los Borja. Su gobierno ya ha celebrado una comisión de investigación, ha anunciado que habrá más, pero ¿cuáles fueron las conclusiones de esta primera convocatoria? Bueno, pues las conclusiones de la primera convocatoria fue que realmente existe. Vamos a ver, si atendemos las facturas que hay en estos momentos, que existen, porque no tenemos más, tenemos que decir que no hemos hecho antes esta investigación porque el ayuntamiento no tiene ninguna factura, ningún contrato, no tiene nada. Solo tiene una factura que sube aproximadamente unos 140.000 euros de un crucero que costó más de 650.000. Entonces, tenemos que saber qué está pasando ahí. Entonces, el señor, bueno, por el señor Orengo y el señor Mascarey, evidentemente, con la mala educación que les caracteriza a ambos, se levantaron, se fueron, armaron un 2 de mayo y se fueron. Y los que se quedaron, que estaba el presidente de los vecinos que invitamos y el defensor del ciudadano que no pudo venir, pero también está invitado, que vendrá la próxima, queremos saber por qué se pagaron facturas de más de 50.000 euros que no tienen ni contrato ni tienen nada. Y así obra en el certificado que se hace del departamento de contratación, que no hay ningún... Entonces, la pregunta es muy sencilla. O sea, aquí se hizo un crucero que costó aproximadamente 650.000 euros, de los cuales solo hay 140.000 en facturas. Y la pregunta es, ¿y esas facturas cómo se pagaron si tampoco hay contrato? Entonces, esto lo tiene que aclarar alguien que es muy importante, que es el señor Bois, el señor Alfred Bois, que está en la diputación, perdón, es diputado a las Cortes Valencianas. Y ahora le vamos a citar, creo que hoy o mañana lo vamos a citar, para que venga y nos explique, junto con el Corte Inglés, que creo que también vamos a citar, en fin, las agencias que participaron en esto, y decirles que nos explique realmente dónde está el truco de cómo solo hay estas facturas y cómo contrató facturas sin contrato, cómo pagó, perdón, facturas sin contrato. Entonces, lo tiene que explicar el señor Bois, que ha dicho que no va a venir. O sea, que no va a dar la cara, eso ha dicho. Yo espero que recapacite y venga, porque si no, sí que yo ya también se lo dije, se lo dijo Guillermo Gabriel, el responsable de Hacienda, y este gobierno, entonces sí que llevará al señor Bois a los tribunales. En el caso de que... En el caso de que le llamemos que venga a esta comisión y que explique, solo queremos que explique, cómo pagó esas facturas y dónde están el resto de las facturas. Si no quiere venir, que está en su derecho, que yo tampoco entiendo que no quiera venir, pero si no quiere venir, no pasa nada, tendrá que explicarlo delante de un juez. Señor Torró, su gobierno también ha desvelado la existencia de 16 cajas black, de las que presuntamente dispuso el anterior Ejecutivo Socialista. ¿Qué implica todo esto? Bueno, otra cosa que quiero decir es que cuando el señor Mascarey se rasga las vestidas, se vuelve con esa, digamos, esa fuerza que le caracteriza, se pone nervioso y empieza a insultar, empieza a gritar y tal. O sea, hace poco estábamos en Valencia, en las consellerías, hablando de cajas black y no pasaba nada. Y ahora nos venimos aquí a Gandía y vemos que los de Valencia son unos aficionados. O sea, el señor Mascarey, sin contar viajes o comidas, perdón, viajes comidas, de lo que son órganos representativos, digamos, comisiones de falla, Semana Santa o tal, solo sin justificar hay 84.000 euros en comidas. 84.000 euros en comidas. Cuando se le denomina caja black, que ese concepto lo sacan los socialistas en Valencia, ¿vale? Cuando se llama caja black, que son facturas sin justificar, que no pone de quién son, que para qué son, facturas de 300, de 400, de 300, de 500, de dos personas, cuatro personas, pero bueno, ¿quién ha comido ahí? ¿Qué ha comido? ¿Qué ha sido la cena de Navidad o qué es esto? Entonces, simplemente están ahí y habrá que justificarlas. Entonces, lo único que hemos hecho es decir, señores, ¿qué hay? Pero no hay una, hay muchas, hay muchas. Cajas de estas. Entonces, este gobierno, si el señor Mascarei y el señor Orengo, y mire que hemos sido cautos porque podíamos sacar, bueno, el señor Mutt ha pagado facturas por valor de 300, 400 y 500 sin contrato, así hasta 7 millones. O sea, que podíamos estar continuamente en los tribunales con ellos y llevarlos a los tribunales todavía. Y no queremos, pero claro, la paciencia tiene un límite. Esto es como el chiste, al final las Mutt lo van a hablar. Estamos callados, estamos trabajando y están todo el día, ya que esto, ya que esto sí, que esto no. Está bien, porque no tienen nada, solo que enredar. Entonces, bueno, pues ahora van a probar un poquito, van a probar un poquito de su medicina, un poquito, solo. Le vamos a dar tres gotas de su medicina, ¿vale? Para que la prueben. Entonces ya, si van a seguir por este camino, nosotros no tenemos nada que ver, porque nosotros estamos aquí y creo que todo está correcto y todo está bien, pero ellos son los que realmente están todo el día crispando. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en que parece que la política en España se ha crispar. El otro día unas caceroladas en un parque, para que no se haga el parque. Claro, dice que son los vecinos. No, no los vecinos, son 150 y casi todos de compromiso. Pero bueno, independientemente, caceroladas, pancartas, tal. Ahora parece que todo el mundo se haga a ese movimiento, el movimiento que le llamo de la plaza. Entonces, bueno, pero es que esto hay que respetarlo, esto es el ayuntamiento de Gandía. Entonces usted, cuando venga a decirme, trágame pruebas, dígame, no, esto está. Porque si no, se va a encontrar que el que tiene enfrente, también le puede salir raspondón. Y entonces ya le hemos dicho, tranquilos, vamos a hacer una legislatura, vamos a acabarla tranquila, y lo acabaremos lo tranquila que la señora Diana quiera acabarla. Si la quiere acabar tranquila, acabaremos. Y si no lo quiere acabar tranquila, vamos, tenemos munición para darles toda la que quieran. Alcalde, cambiamos de asunto. El nuevo hospital comarcal será una realidad en breve, aunque su inauguración se está viendo un poco empañada por la posible privatización del aparcamiento. Su gobierno está negociando con la consellería para que sea gratuito. Y en este sentido, ¿hay algún avance? Bueno, pues nosotros, si no pasa nada, yo tengo ya unas reuniones, que ya he hecho unas cuantas, y me queda, yo creo que en una reunión más lo sacaremos. El ayuntamiento de Gandía y la consellería firmarán un acuerdo, por lo cual el parking será totalmente gratuito para tanto trabajadores como para usuarios. No tiene sentido que los trabajadores vayan a trabajar, aunque tengan una reunión, tengan que pagar el parking. Ni tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros le dimos en su día los terrenos, y yo creo que hay que compensar a Gandía. Y después ya veremos si este coste, que no será un coste alto, porque se trata de vigilancia y limpieza del parking, si este coste, pues bueno, ya lo repercutiremos con las diferentes poblaciones de la comarca, o lo asumirá Gandía, pero bueno, lo que tienen que estar tranquilos los usuarios y los trabajadores, es que el parque, al parking, al 99,9% a fecha de hora será gratuito. ¿Y cuándo sabremos ese...? Pues si no pasa nada, en dos o tres días, yo creo que ya podemos decir, y firmaremos un convenio con la consellería y el ayuntamiento de Gandía. Le puedo decir que han sido unas reuniones tensas, y en fin, porque hoy todo vale dinero, hoy se va a todo otro sistema, son muchos ya los hospitales públicos que tienen el parking que se paga, pero bueno, Gandía yo creo que se merece, por este retraso que ha habido, por la dotación de suelo, por un montón de cosas, se merece que ese parking sea gratuito, y que los usuarios, que ya tienen que ir allí, porque tienen enfermos, pues encima que no tengan que pagar, y los trabajadores pues tampoco tengan que pagar. Alcalde, el paro es uno de los asuntos más importantes, la preocupación, lo que preocupa a los ciudadanos. En este sentido, su gobierno, ¿en qué va a centrar las políticas para incentivar el empleo? Bueno, nosotros, mire, esta semana, que yo realmente me enojé un poco, porque a mí no me molestan las críticas, bueno, llevo ocho años, que más críticas, yo creo que el político de España, al que más han criticado, somos tres o cuatro, pero más crítica a cuchillo. Pero lo que no me gusta es la ignorancia, y que se trate al público de ignorante. Entonces, por ejemplo, al principio de semana salieron los datos del paro, y Gandía ha subido el paro, y en la comarca, poblaciones como Tabernes, Yeresa, y todas estas poblaciones, ha bajado el paro. Claro, bueno, entonces ya la política que lleva el gobierno es mala, tal. Vamos a ver. Comparemos con ciudades como Torrevieja, Benidorm, Benicassim, Salou. Gandía ha subido el paro menos que ninguna, con lo cual, dato positivo, muy positivo. Luego, lo que es el interanual, también positivo, muy positivo. Y ahora vamos a decir por qué pasa esto. Porque este mes es el mes de la resaca del turismo, con lo cual, mucha gente, camareros, cocineras, tal, vienen a aparecer ahora en paro. ¿Y por qué baja el paro en la comarca? Porque es eminentemente agrícola. Y entonces, cuando se contrata gente, para coger naranja, para los almacenes, para todo eso. Entonces, la señora Diana, que ya le digo, lo sabe, tilda al gobierno de Gandía de que esta política no va. Con lo cual, una de dos, o es una mujer con un nivel académico importante, nosotros sabemos que es ingeniera, y se hace la tonta, o es una ignorante de la vida que no sabe estas cosas. Y yo creo que por poco que lea uno, tiene que saberlo. Al final, yo creo que lo que hace es crítica por criticar, y este gobierno está haciendo muy bien los deberes, estamos donde tenemos que estar, y todo el mundo sabe que es un gobierno que ha generado, en los meses donde todo el paro estaba subiendo, Gandía estaba bajando. Lo que pasa es que la resaca del verano es muy fuerte, porque contratamos muchísima gente, y eso hay que amortiguarlo. Pero no hoy. Hoy, hace un año, hace cuatro, hace seis, hace ocho. Esto es algo que pasa. Pero el interanual, que es lo importante, que es la suma entre los que bajan, y los que entran al paro, y los que salen, es positiva, que es lo que se tiene que dar cuenta la señora Diana Morant, que al final, bueno, pues yo creo que lo que tienen que hacer, tanto ella como la señora Milbaques, que quieren ser candidatas, es presentar opciones, no quejarse todo el día. Se reúnen con empresarios, con tal, pero presenten opciones, presenten... Dígale usted a la ciudadanía qué va a hacer. No, vamos a reunir y a... No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted para sacar del paro? Nosotros sí que lo decimos. Nosotros hemos hecho un montón de acciones. Vamos a presentar un parque acuático, que ya es una realidad, y que están haciéndose los terrenos, están preparándolo. Nosotros vamos a crear sectores industriales, que presentaremos el proyecto, si no pasa nada, en un mes. ¿Vale? Sectores industriales donde Gandía tiene carencia. Y vamos a crear unas acciones como proyecto de la Generalitat Valenciana, en Gandía. Entonces, mi pregunta siempre es la misma. Digo, sí, sí, no me cuente usted su vida. Dígale a los ciudadanos qué va a hacer. No critique por criticar, que usted es alto, bajo, feo, gordo, bajito, o usted habla bien, no habla bien, o usted es esto o aquello. No, dígale, ciudadanos. Por eso yo les invito a que cambien ese discurso. Y he invitado a la señora Diana Morán, cojámonos de la mano. Señora Milbaques, vamos juntos, vamos juntos. Expliquemosle a la ciudadanía. A la señora Diana Morán no viene a ninguna comisión, no viene a nada. Entonces, poco podemos hablar con ella. Y la señora Milbaques sí que es más receptiva. Y está ahí, pero también está con este tema del plazoleo, que tampoco es como si el Partido Popular fuese el enemigo a batir. Y yo creo que más dialogantes que nosotros, y gente abierta, y gente en la que se puede trabajar y podemos hacer cosas, no hay. Pero esta es la situación. Y por tanto, el Partido Popular va a tener en su programa, ya tiene y está llevando medidas que son contundentes, desde el plan de empleo, que es ejemplar, desde el cheque de empleo, ejemplar en toda la comunidad valenciana. Nadie lo ha hecho. Y ahora estamos creando sectores. ¿Por qué? Porque también hay que decir algo, y la ciudadanía lo tiene que entender. Señores, llevamos 28 años de socialismo. Eso es lo peor que le puede pasar a una ciudad. Eso es lo peor. ¿Qué le puede pasar? 28 años de una política socialista sin más aspiración que crear y gastar hasta que se le sacaba el dinero, que es cuando pierden el gobierno. Siempre le pasa lo mismo. Entonces, en estos momentos, llevamos solo tres años y medio. Tres años y medio frente a 28 de despilfarro, gasto, mala planificación. Entonces, yo creo que Gandía está cambiando. La gente lo ve. La gente ve cómo Gandía está cambiando, cómo progresa. Premios nacionales. Parque acuático en 28 años, no se ha podido hacer un parque acuático en Gandía. No se ha podido. En 28 años no se han podido crear más hoteles. En 28 años no se han podido crear auditorios. En 28 años no se ha podido crear zona industrial. Han hecho 28 años. Entonces, yo les pido que, por favor, una. O que se unan a este tren, que es construir, construir, construir el futuro de Gandía, o que, por favor, que no enreden, como los niños, sálgase de clase. Señor Torró, su gobierno desde el principio de legislatura no ha vacilado respecto a la seguridad ciudadana. Y prueba de ello también es la Operación Ajedrez, que se ha saldado con el tapiado de 250 viviendas. Bueno, eso es. Yo creo que es en la legislatura hoy una de las cosas que nos tenemos que sentir orgullosos es de esta Operación Ajedrez, y de aquí felicitar al jefe de la policía, y felicitar a Tomás Reyes, que es el que la dirige y la coordina. Y no es más que buscar aquellos pisos donde hay gente de malvivir, y cuando digo de malvivir, me refiero a delincuentes, droga, prostitución, que se meten en pisos que saben o que han sido embargados o que no está el propietario o algo, sin luz ni agua y enganchan, y ahí hacen lo que tienen que hacer y se dedican a lo que se tienen que dedicar. Bueno, pues nosotros así hemos abierto 250 pisos, y quiero decirle a la gente que ni uno de ellos tiene familias, ni uno. Son todos pisos donde viene gente que en día es muy grande y te detectan mucho más por decirte algo en Palmera o en Potríes, que son vecinos, que no aquí en una finca donde hay 200, bueno, se meten en un piso y ahí están. Y nosotros, yo invito a la ciudadanía, y así lo ha hecho la ciudadanía, que nos llamen, mire, en mi escalera tengo un problema, tengo en un piso 40 personas y están ejerciendo la prostitución o sube y baja el trapicheo, tal. Somos implacables. Vamos directamente y desalojamos el piso. Y además invitamos a que se vayan de Gandía. Y se van de Gandía. Otro alcalde cuando le lleguen a otra ciudad y a que se apañe. Pero nosotros sí que en eso sí que lo tenemos muy claro. O sea, en esta ciudad se viene a trabajar o a disfrutar. Aunque hay por ahí algún maleante. Pero ya le digo que con este gobierno lo van a tener muy crudo. Porque no vamos a descansar hasta que todos aquellos que estén... Porque aquí hay un problema. Se tenía que haber hecho una revisión del padrón en el 2011, 2010. Y no se hizo. Porque el Partido Socialista... Vamos a ver, el Partido Socialista se lavó las manos. ¿Por qué? Pues porque dijo, si me meto ahora no llegaría a Gran Ciudad. Y en Gandía se metió a todo el mundo. Gente que iba a otras ciudades que no lo empadronaban, lo empadronaban en Gandía. Por eso nosotros tenemos tanto trabajo ahora. Porque está mal hecho de antes. Y entonces, nosotros sí que... Y yo lo he dicho, en mi programa vendrá. En el 2015 voy a pedir la revisión exhaustiva del padrón de Gandía para que se realice en el 2006, el 2016, todo el 2016. Si yo soy alcalde de Gandía, revisaremos casa a casa quién vive en Gandía. Y anotaremos nombre. Padre, madre, hijos, abuelo... ¿Por quién vive? Porque hay un descontrol, un descontrol que hace más de 10 años o 15, que no se ha revisado el padrón. Y eso es una vergüenza. ¿Eh? Por la seguridad de los vecinos, porque ahora no tendríamos el problema que tenemos. Porque cuando viene alguien, le decimos, ¿dónde vive? Y no coincide ninguno. Ninguno coincide dónde vive. Y entonces, ahora hay que volver a hacer una revisión que se hace cada cinco años, que se hacen las ciudades serias y que Gandía va a tener esa revisión en el 2016 si yo soy alcalde. Porque aquel que vive en su casa con su familia no tiene ningún problema que pase un inspector del ayuntamiento y diga, ¿cuánta gente vive aquí? ¿1, 2, 3, 4, 5? Nombres y apellidos. Y además les interesa que lo hagan. Es algo importante que se haga. Y por eso, ahora tenemos 250 pisos. Fíjese, en toda la comunidad valenciana no llega a 40. Hemos sido felicitados por el Cuerpo Nacional de Policía, hemos sido felicitados por Delegación de Gobierno, felicitados incluso por el Ministerio. ¿Por qué? Porque realmente la labor que se ha hecho en Gandía es impresionante, impresionante. Y aquellos vecinos que me están oyendo, al vecino que en su escalera le toca uno de estos pisos, le amargan la existencia. Y mientras esté este alcalde, tienen clarísimo que cuando tengan un problema con un tipo de piso, de otra cosa hay gente que está legal, esa gente, ahí no podemos, al contrario. Pero gente que esté ilegal, con la patada en la puerta que se han metido dentro, conectados a la luz de la escalera, sin agua para hacer la necesidad de tal, que esto produce, vamos, una falta de higiene total y esto enloquea la escalera es un desastre. De hecho, le digo que felicitaciones, tenemos cartas de felicitaciones de vecinos y de administradores de fincas, vamos, un montón. Pero que no vamos a parar hasta que todas las fincas de Gandía, todas, la gente que viva, vivan las condiciones que tienen que vivir, las mínimas o las máximas, pero a condiciones de higiene, de salud y evidentemente con una vivienda donde sea o alquilada o propietario. Pero no se puede estar en una vivienda y que el propietario tenga miedo a entrar porque allí dentro hay una gente que no sabe quién son. Alcalde, no nos queda más tiempo, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros siempre. Y a ustedes también y les emplazamos a una nueva edición de La Alcalde Responde. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!